Bienvenidos amigos al canal, vamos a ver cómo podemos iniciar sesión en FC Mobile para poder recuperar nuestro progreso. Esto es importante porque podremos jugar también en otros dispositivos. Para ello lo que tenemos que hacer primeramente es irnos aquí arriba a la derecha donde tenemos los ajustes del FC Mobile y tenemos aquí el apartado de enlazar cuentas arriba a la izquierda. Aquí también tenemos el UID por si perdiésemos la cuenta algún día, pues es importante que este número nos lo guardemos o que le peguemos un pantallazo a la pantalla. Lo que vamos a hacer para poder iniciar sesión en FC Mobile con nuestra cuenta es darle al botoncito este de azul y tendremos que enlazar nuestra cuenta de juego con uno de los siguientes servicios, bien sea con Facebook o con Play Juegos, es decir, con la Play Store o Google Play. Yo os recomiendo hacerlo con Play Juegos porque es más sencillo y así todas las cuentas de diferentes videojuegos las podéis unir en un solo Gmail, en una sola cuenta de correo y lo tengo de esa manera. Entonces lo que voy a hacer es, bueno, le tendríais que dar aquí a Play Juegos, como veis a mí me sale cerrar sesión porque ya lo tengo iniciado, pero a vosotros os saldrá iniciar sesión, entonces iniciaréis sesión en vuestra cuenta. Una vez hayáis iniciado sesión en vuestra cuenta, lo que haréis será en el nuevo dispositivo o en el nuevo celular o en donde estéis jugando, os preguntará si vais a iniciar sesión de alguna manera. Si no lo hacéis, de todas formas, pues el proceso es el mismo que acabo de hacer. Os vais aquí arriba, le dais a enlazar cuentas, fijaros, voy a hacer la sesión para que veáis lo que sucede y vale, y me sale aquí pues lo que os he dicho, iniciar sesión para empezar. Tendréis que seleccionar entonces la de Play Juegos y automáticamente pues ya me inicia la sesión en FC Mobile. De todas formas, si no lo consigues hacer, me lo dejas en comentarios y te ayudo de una forma más personalizada, suscríbete y deja un like. ¡Gracias!